Rapa TV Online presenta Al despertar Un programa diseñado para educar, informar y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Deportes Y la música para empezar el día positivamente Bienvenidos Muy buenos días señoras y señores Seguidores de su canal positivo Gafa TV Ecuador Gracias por acompañarnos una mañana más Al despertar la revista positiva de las mañanas Nosotros siempre les activamos a usted que empiece el día con una gran sonrisa y con pie derecho Estamos en viernes 1 de diciembre Miren se va acabando el año 2023 Saludos con mi compañera María Cristina Muy buenos días Galo Fernando Muy buenos días amigas y amigos de Al despertar Que gusto que nos acompañe un viernes fin de semana e inicio del nuevo mes de diciembre Un mes lleno del año 2020 Un mes de paz y amor Un mes de festividades Miren Quito está viviendo sus fiestas a lo grande Después viene Navidad y después viene Año Nuevo Miren, todo lo que tenemos para festejar en este mes de Diciembre del 2023 Y así se termina, se termina Esperemos que todo nos vaya bien Bueno, vamos a ver qué temas tenemos para este viernes, fin de semana El tema es con el segmento de la noticia al día Nuestros compañeros nos van a hacer conocer una de las huecas más tradicionales De aquí de Quito, las papas de la María En el segmento médico le tenemos al doctor Fernando Hernández Con un nuevo tema para el cuidado de nuestra salud Y en el segmento de la entrevista del día Nuestro compañero Fernando García tiene un diálogo con el doctor Napoleón Saltos En el segmento con los camos de cerca tenemos una sugerencia Para los turistas nacionales y extranjeros Que llegan a Quito, la carita de Dios Así que tenemos una buena sugerencia para todos los visitantes Miren los temas que tenemos aquí en Al Despertar en este viernes, fin de semana Nos vamos a la pausa Y regresaremos con el segmento de la noticia al día Y el segmento médico Así que no te desconectes, continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al Despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redin Motor School Lo hace posible, cursos teóricos, prácticos y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Redin Motor School te espera En la calle de los Fresnos y Guayacanes, norte de Quito Contáctanos al 0984-6609-64 Síguenos en www.redinmotorschool.com Hospital General M.Dix Center Con todas las especialidades médicas en un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Optalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia a las 24 horas Contamos con guardiaría privada Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos al 2536-680 Hospital General M.Dix Center Lo mejor para el cuidado de su salud Fantasías Mafer Te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados Todo al por mayor y menor con precios de mayorista Fantasías Mafer Norte de Quito Llámenos al 09-818-25-633 En Fantasías Mafer Detalles que encantan Fantasías Mafer Al despertar Ya estamos de vuelta aquí en su revista familiar Al despertar Al despertar le informa al Duca y le entretiene Y le motiva a usted a que siga siempre positivamente con una gran sonrisa Queremos aprovechar y mandar saluditos allá en Dulcán A Cecilia Taques Y en San Gabriel a Luis Chukizán Les hacemos la cordial invitación para que vengan a Quito A disfrutar de las festividades que está viviendo la capital de los ecuatorianos Así que todos, todos los seguidores de Gafa TV Ecuador Invitaros a visitar la carita de Dios Bueno, nosotros vamos, vamos con el primer segmento de la mañana Y antes de invitarles a todos los seguidores que interactúen desde este momento con nosotros A través de nuestro WhatsApp Al 099-9933-872 O a nuestro correo electrónico Al despertartv.com O síguenos en todas las redes sociales como Gafa TV Ecuador Todas nuestras redes sociales a su entera disposición Para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias Bueno, ahora sí nos vamos al segmento de la noticia al día Y para eso le damos paso a nuestro compañero Carlos Arizo Que se encuentra en el norte de la ciudad Y nos va a hacer conocer una de las tradicionales huecas Que tiene la capital de los ecuatorianos ¡Adelante, Carlos! Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, ya estamos en las fiestas de Quito Viviendo en la ciudad capital a lo largo y a lo ancho Pero en nuestro programa lo que queremos para festejar a Quito Es visitar las huecas Y una de las huecas más tradicionales que tiene nuestra ciudad Es las Papas de la María Ubicada, hoy están ubicados en la avenida Mañosca y República Y estamos con el duro de aquí, de la Papa de la María Don Ramiro, don Ramiro, cuéntenos ¿Qué nomás hay aquí? Aquí, la tradición a la Papa de la María Hay papitas con cuero, completos A su gusto Papas con librillo, todas esas cosas Mi jefecito Lo importante es las papas con esa fritadita La fritadita Especial, no es como en este plato Ese plato viene papita con cáscara, tostadito y fritadita Toda la vida por aquí, ¿no? Toda la vida en la Mañosca, sí Desde la... Desde la mamá María Sí, de don... Don Antonio Álvarez Y conserva lo mismo, lo mismo Sí, todo igualito Como tiene que ser Bueno, y vemos que siempre están con bastante gente No solo con las fiestas de Quito, todos los días Sí, gracias a Dios Esto ya es tradicional Ya viene de años Entonces, gracias a Dios se mantiene Como ha sido con la señora Y lo bueno de aquí Del ají que es súper, súper Dicen que les mandan los médicos como desconfeccionados Así dicen los clientes, mi jefe ¿Qué mamá tiene para servir aquí? Eso le digo Papitas con cuero Papas de la María Completos Y bueno, después que don Ramiro Como ahí le vamos a dejar Trabajar tranquilamente Bueno, un mensaje para que vengan sus clientes Un saludo Un gusto para que vengan por las fiestas de Quito Vengan a visitarnos Que serán entendidos Como se debe de ser Bueno, le dejamos nomás a don Ramiro Que vaya porque él tiene que atender Pero bueno Amigos, estamos ya en plenas fiestas de Quito Y bueno, vamos a visitar las huecas Como las papas de la María Tradicionales aquí En Amañosca y República Pero bueno, aquí exquisitos Ya igual ya nos hemos servido Son papitas con chicharrón y todo lo demás Así que bueno, vamos a visitar también a los clientes Que vienen acá las papas de la... Hola amigo ¿Cuánto tiempo aquí tomiendo las papitas de la María? Yo ya llevo comiendo aquí Siguiera más de 20 años Yo trabajaba cuando trabajaba en las Naciones Unidas Y Veracruz En la mecánica Añísimos ¿Cuál es la diferencia de estas papitas? Ese es acá el toque secreto Es la sazón O sea, es bien delicioso Una pitada única Que es riquísima, riquísima A lo mejor Tostado, riquísimo O sea, algo La sazón ¿Y el ají dicen que es un... Algo con buenazo también? El ají es el... El picante para todo Para las papitas Rico, sí ¿Y en días de Quito hay que comer esto? No, no... No es quitarlo Y no tanto eso Sino que el ají aquí es lo auténtico Lo delicioso Que ya tradicional de hace años Ya sabes Acá igual Querida amiga ¿Por qué usted viene a los papas de la manía? Porque me gustan mucho ¿Qué tiempo viene por acá? Ya unos 30 años ¿Y qué es lo que más le gusta de aquí? El sabor Es agradable Es una comida típica Muy buena Me hacen con limpieza Y está muy buena Sobre todo Ese saborcito especial Sí, el sabor especial Dicen que es un secreto De Doña María Sí, el secreto de Doña María ¿Cuántas veces vienen al mes por aquí ustedes? Una vez al mes por lo menos Y con las fiestas de Quito mucho más, ¿no? Sí Entonces invítale a los amigos que vengan Amigos, por favor Vengan a disfrutar de las papas de la manía Bien, entonces Ya saben, amigos Estamos en la hueca propia De las papas de la manía Aquí estamos Donde la gente viene Y disfruta de ese sabor de las papitas Con esas fritalitas Es algo especial Es una tradición de generación Que viene Aquí normalmente se le conocía a Doña A Mamá María Y ahorita las nuevas generaciones Y bueno La venta sigue Y esto sí es una venta loca Bueno Vengan, disfruten Y que viva Quito ¡Viva! 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 Al despertar Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Garizo Al despertar Para que usted vaya Y visite Y visite Y deguste Y unas ricas papas de la manía Bueno, dejamos ahí este tema Y queremos agradecer la sintonía Del barrio de Chimbacalle En el sur de Quito Gracias por hacernos llegar Y dar su invitación Para disfrutar las festividades Junto a ustedes Ahí estaremos Nos daremos un tiempito Para visitar Allá Chimbacalle Uno de los tradicionales barrios De nuestra ciudad Bueno, ahora sí Nosotros nos vamos a ir Al siguiente segmento Pero les invitamos A todos los seguidores Que han soñado Con ser pilotos de Racing Tienen que ir A la mejor escuela ¿A dónde va a respirar? Tienen que ir A Reading Motor School Reading Motor School Lo hace posible Con cursos teóricos Prácticos y certificados Si quieres ser el mejor Aprende de los mejores En Reading Motor School Te espera en la calle De los Frenos Y Huayacanes Norte de Quito Para mayor información Comunícate Al 098-4660-964 Reading Motor School La mejor escuela de Racing Ahí están los contactos Para los amantes de la velocidad Que visiten Reading Motor School Y se conviertan En un piloto de Racing Bueno, ahora sí Nos vamos al siguiente segmento Nos vamos al segmento Al segmento médico Y esta mañana Le vamos a dar paso Al doctor Fernando Hernández Que nos habla sobre El cuidado de los embarazos Adelante Buenos días queridos televidentes Hay muchas inquietudes En relación o en referencia A esto del manejo De los embarazos Ya sea que tienen Un proceso O un problema De fallas En la concepción O en su defecto Después de haber tenido Un hijo De características normales Podemos tener Abortos repetidos O que terminan En abortos O en su defecto Que no hay posibilidad De hacer una nueva concepción Muchos factores Están determinando Este tipo de problemas O este tipo De patologías Si hablamos Si hablamos en la tentativa De que yo ya tuve Un hijo previamente Y después de algún tiempo Posterior Uno, dos, tres O cuatro años No puedo concebir No me excluye La tentativa De que el mismo organismo Puede jugar Un rol de inmunidad O de tolerancia celular Pero en el alto porcentaje Tendremos que investigar La posibilidad De que la pareja Pudo o haya tenido Algún efecto De infección pélvica Y esto posiblemente Puede obstruir Las trompas uterinas Pero estas infecciones Están a la cabeza O deben ser consideradas Como un plano importante Dentro de estos manejos Pero no nos olvidemos Que conforme pasan los años También podemos Vernos inmersos En la posibilidad De que se desarrollen Miomas O tumoraciones Del útero Que pueden estar Obstruyendo O ocupando La cavidad endometrial La historia clínica Jugará un rol Muy importante Dentro de estos eventos Y dentro de estos efectos No nos olvidemos Que cada ovulación O cada ciclo ovárico Y que cada eyaculación Cada espermatozoide Tiene su carga genética Y el óvulo También tiene su carga genética La compatibilidad De esta carga genética Induce en el 96-97% Un producto bien configurado Cuando esta carga genética Puede estar manipulada O alterada Por efectos ambientales Por consumo de sustancias Por drogas O por otros componentes externos A los que una pareja Supuestamente quisiera Estar estableciendo Para tener una buena concepción Estos pueden venir cargados De una mala calidad De la concentración genética Es decir Espermatozoide y óvulo Alterados Y esto puede proponer La posibilidad De abortos espontáneos Sin que aparentemente Tenga una causa Un causal O una causa directa Definida En pacientes Con varios abortos O abortos repetidos Insisto Hay que investigar El síndrome antifospolipídico Que los fosfolípidos Se alteran Y estos intervienen En la cascada O en los problemas De la coagulación Esto genera O determina Coagulación De la placenta Y altera La perfusión O el intercambio De sangre Madre e hijo Por lo tanto Son embarazos fallidos O abortos recurrentes O abortos repetidos Que pueden ser Definidos Como un factor Muy importante Dentro de la fertilidad Y que dentro Del aspecto psicológico Marca Una forma muy importante En el comportamiento Del entorno familiar Y del entorno de pareja Les agradezco Buenos días Sé que pueden haber Muchas inquietudes Estaremos dispuestos A resolver Las inquietudes Que ustedes tengan Gracias Buenos días Muchísimas gracias Al doctor Fernando Hernández Por hacernos conocer Los riesgos Que hay En los embarazos Todos los embarazos Son diferentes Así que a tener cuidado Antes Antes De quedarse embarazada La pareja Tiene que visitar Un especialista María Cristina Claro que sí Galito Es muy importante Estos consejos Que nos da El doctor Fernando Hernández Usted tiene que visitar A su ginecólogo De confianza Antes de quedarse Embarazada Tiene que Planificar Adecuadamente Para que no haga Ningún riesgo Esa es la sugerencia Visite Visite A su médico De confianza Para que se evite Cualquier inconveniente Muchísimas gracias Al doctor Fernando Hernández Por colaborar Con todos los seguidores De GAFA TV Ecuador Dejamos de lado El segmento médico Y queremos invitarles A todos los seguidores De GAFA TV Ecuador Que van a salir A farear hoy noche Y quieren salir Así espectaculares Hechos Hechos un cambio de mod Les invitamos a que visiten Crisma Peluquería Crisma Peluquería Ofrece Alisadas con caracina Tintes Ondulación Masajes corporales Depilación En cera En hilo Y también Maquillaje Y peinados Para cualquier compromiso social Visite Crisma Peluquería En el norte de Quito En el sector del Inca En la calle De los Guados Y Capulíes Ahí está Crisma Peluquería El punto de la belleza ¿A quién me suscita El siguiente número? Al 098-2233-979 Bueno, con gusto Nosotros nos vamos De la pausa Y regresaremos Con la entrevista del día Así que no te desconectes Continúa con nosotros Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo ¿Te imaginas ser un piloto De un auto 100% racing? Redin Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Redin Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos al 0984-66-0964 Síguenos en www.redinmotorschool.com Hospital General Mediología Pediatría Pediatría Reumatología Cirugía plástica Medicina interna Otorrinolaringología Laboratorio clínico Ecografía Rayos X Emergencia 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 a las 24 horas Contamos con Guardiaría privada Le esperamos En la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536-680 Hospital General M.Dix Center Lo mejor Para el cuidado De su salud Fantasías Te ofrecen Los más hermosos Y exclusivos Arreglos florales Para cumpleaños Aniversarios Y todo Compromiso social Además Bisutería fina Cosméticos Ropa para damas Y niños Peluches Globos metálicos Anchetas de regalo Y arreglos Personalizados Todo al por mayor Y menor Con precios De mayorista Fantasías Fantasías Máfer Norte de Quito Llámenos al 0981-825-633 En Fantasías Máfer Detalles que encantan Fantasías Máfer Al despertar Seguimos aquí en Al despertar La revista positiva De las mañanas Nosotros siempre agradecemos Su fiel sintonía Y queremos Y queremos Agradecer la sintonía Que está teniendo El barrio del Tejarre En el centro histórico Conequito Y también el barrio del Comité del Pueblo Están presentes Y dicen que ellos también Están festejando O van a festejar esta noche A la carita de Dios Así que hay diferentes actos Culturales En los barrios De nuestra ciudad Bueno continuamos con el programa Y queremos más saludos María Cristina Claro que sí Queremos mandar un saludo Muy muy especial Para Adriana Yuguli En el Norte de Quito Y para Dani Ortiz En Bogotá Colombia Muchísimas gracias A los seguidores De Gaja TV Ecuador Tanto dentro Como fuera De nuestro país Ahora se me va a dar Paso a nuestro compañero Fernando García Que esta mañana Va a dialogar Va a dialogar Con el doctor Napoleón Saltos Adelante Hola Buenos días Bienvenidos a la entrevista Del día Aquí en Gaja TV Ecuador En Al Despertar Vamos a hablar En este momento De política De lo que está pasando En nuestro país Con el nuevo gobierno Lo que pasa En la Asamblea Nacional Y para lo cual Hemos invitado A un ex legislador A un analista político A quien saludamos Y agradecemos su presencia El doctor Napoleón Saltos Galar Napoleón buenos días Gracias por venir Acá a Gaja TV Para comenzar Así de entrada ¿Cómo está El panorama político Ahora mismo A ocho días Del nuevo gobierno Con una asamblea Que ya ha comenzado A anunciar Juicios políticos Y con este Divorcio Entre comillas Entre la vicepresidenta Y el presidente Novoa Buenos días Napoleón Buenos días Fernando Gracias por la invitación Cuando empieza Un gobierno No siempre De expectativa Nuestra gente Como que es Un poco Abre las puertas Y si vemos Un poco Las encuestas De opinión Novoa Sube con el 70% De expectativa El 70% Dice De alguna manera Ojalá Novoa Pueda aportar A una Dirección diferente Del país Claro que En esas encuestas No tenemos que olvidarnos Que por la puerta De atrás Laso sale Con el 12% Y esa es un poco Una imagen De lo que es Nuestra democracia Entonces Todavía estamos A ocho días En un periodo De expectativas Aunque ya empiezan A aparecer Los primeros signos Hay Un juego Entre la imagen Que Trazó El presidente Electo El presidente Novoa En ejercicio De tratar De mostrar Otra intención Que tienen Diversos gobiernos De que hay una especie De refundación Un tiempo nuevo Empezamos Un nuevo tiempo ¿Cuál es el nuevo tiempo Que quiere presentar? Un acuerdo Por la gobernabilidad Un acuerdo Se ha presentado Particularmente El acuerdo En la asamblea Como un acuerdo Por la gobernabilidad Que no da hasta tanto Si no da Hasta lo que podríamos Llamar Un acuerdo De reparto De cargos Y de dignidades Dentro de la asamblea Pues Y aquí viene El problema No hay todavía Un camino No hay Una perspectiva Después de Los anuncios Electorales Pasar del qué Al cómo Una cosa Es tiempo electoral En que tú puedes Como candidato Y eso estamos observando Ofrecer Y decir Que vas a hacer esto Pero la gobernabilidad Es el cómo O sea No existe todavía Dice Napoleón Una ruta trazada ¿Verdad? Tanto en la asamblea Cuanto en el ejecutivo Y cuántos hay que esperar Para que haya esa ruta O en esa ruta Van a aparecer ya piedras Y van a poder De pronto Descomponerse Y desarticularse Esa mayoría Que se formó El pasado 17 de noviembre Uno de los problemas Que tiene el país No solo nos va Y la asamblea Es el corto tiempo Que queda este periodo Y Si antes hablábamos De los 100 días de espera Hoy día Habrá que hacer una rebaja Quizás va a ser Mucho más corto No solo por el tiempo Que les toca gobernar Sino por la urgencia De los problemas ¿Y qué es lo que vemos allí? Ya empiezan a aparecer Ciertos obstáculos La primera tarea Que tiene el gobernante El presidente electo Es conformar su equipo Y allí ha surgido El primer problema Porque Se observa Que de alguna manera Si les llegó con sorpresa La presidencia Novo No Pensaba Y él mismo lo ha dicho Que fue algo Muy imprevisto Un gobierno imprevisto Y entonces Ya viene la dificultad De constituir un equipo ¿Cómo? Porque No tiene ni partido Exacto Entonces No hay un equipo No hay un plan Empiezan las dificultades Con la propia vicepresidenta Que ya venía Desde la campaña Una discrepancia De presencia Que busca Resolverse A través de Sacale del país Pero que todavía No se resuelve Porque la vicepresidenta Ha respondido Que va a mantener Todavía el diálogo Es decir Esa imagen Que utiliza Novoa Del diálogo Esa imagen La toma ahora Y le pone en reto Le pone a prueba A la vicepresidenta Porque hay toda una campaña Y este ha sido el método Desgraciadamente De resolución De conflictos Cuando hay un conflicto El método No es tratar el conflicto Si no es Desacreditar al otro Y este método Ya se ha instaurado En el país Entonces ¿Cuál es el primer fenómeno Que estamos observando? Todavía Hay mucha debilidad En la conformación Del gobierno Hay muy pocos elementos Sobre la perspectiva De hacia dónde vamos En los pronunciamientos Del ministro Del planteante Ministro de Economía Es un poco Lo que nosotros sabíamos Tal vez Con cifras Mucho más detalladas En realidad El país Está En una crisis económica Extrema Y sobre todo La caja fiscal Está vacía Ya conocíamos eso Y un presidente electo Seguramente conocía Si es que hasta ahí Llega El mensaje Lo único Que queda Es Bueno Cerremos Apaguemos la luz O llamar al sacrificio Pero no hay Una propuesta Y si hay alternativas Esto es lo importante Pero si es que hay Voluntad de un viraje No sólo en la forma Sino en el proceso De fondo Mientras esto ocurre En la asamblea Igual A pocos días Ya se habla De juicio político Ya se restaura El juicio político Al presidente En telazo Se anuncia Esa presenta Pedido de juicio político A los ex ministros De energía Santos Y Zapata Del interior Y a la fiscal ¿Cuánto abona? ¿Cómo contribuye Esta situación De la asamblea Con los problemas Del país Y tomando en cuenta Que ya está en la asamblea Un proyecto de ley De economía Urgente? Lo que estamos viendo Es que hay un cierto Continuismo La asamblea Siempre tiene dos tareas Legislar y fiscalizar ¿Qué es lo que nos están Proponiendo en fiscalización? Fiscalicemos Y vamos al juicio Alazo Que puede ser necesario Yo no me opongo Pero siempre que vayamos A las causas Que generó el juicio Y que oriente A lo que tiene que ser El interés del país Muchos de los problemas De inseguridad De presencia Del capital criminal Está en un hecho Estructural Que es el vínculo Que existe Entre el capital criminal La mafia Y los grupos económicos Y la representación Del Estado Y el Ecuador Ha perdido Muchas oportunidades Para investigar eso Y romper ese vínculo Uno de los casos Es el caso Del gran padrino O el león de Troya En donde Estaba establecido De un lado La presencia Del capital privado El gran padrino De otro lado La presencia De la mafia albanesa Cherres Ya desapareció Pero no ha desaparecido El problema Y de otro lado La responsabilidad Que tiene el Estado La estructura Que se va creando En el Estado Entonces Más que el juicio De un cadáver político Porque prácticamente La soya Es alguien Que creo Que ni con oxígeno Político Puede resucitar Volver Volver Sobre eso No creo Que tenga mucho Efecto Si es que No se orienta A las causas Fundamentales Ya que la fiscalía Pueda cumplir su papel Porque ha habido Lentitud también De la fiscalía Y ha de ver Estar avanzada La investigación Para poder ver Qué es lo que sucedió Y cómo romper Este nexo Que no es sólo En el periodo De lazo Porque hay otros juicios Que están pendientes Para mencionar In a papers Por ejemplo En el otro periodo O los casos Emblemáticos Que existe De periodo De Correa Entonces una labor De fiscalización Tiene que ir A ver Cuáles son los resultados Y no simplemente Una disputa En el otro aspecto Es mucho más claro Si van a enjuiciar A la fiscal Ya hay pronunciamientos Alineamientos ¿Por qué? Porque hay intereses De control de la justicia No hay interés De una reforma De la justicia Que sería El objetivo De fondo Para los temas Graves Que vive el país La asamblea Cesada Por la muerte Cruzada Nos quedó Debiendo mucho Esta ojalá No incremente La deuda Y la señora fiscal También le debe A este país Le debe Como tú has dicho La lentitud La falta De pericia Para investigar Pero la gente dirá Mientras esto pasa ¿Qué pasa Con los movimientos Sociales? ¿Qué pasa Con la organización Popular? ¿Qué pasa Con organizaciones Como Pachacuti Como la Conay? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser Su papel? En esta coyuntura Es importante Lo que tú señalas Porque a veces Nos quedamos en escena Estas disputas Que hay arriba Pero hay que ver Hacia abajo Y ver hacia abajo ¿Qué es? O debajo De la mesa De un lado ¿Cuáles son Los conflictos reales Económicos Que aparecen? Porque todos Hemos observado A través de redes Que por ejemplo Aparece un conflicto Entre esta alianza Encabezada Por el grupo Y hay también Disidencias arriba Como por ejemplo El grupo Eljuri Entonces ahí van a aparecer Problemas de fondo En términos Del proceso Económico Y también Abajo Hay la presencia De la sociedad En la presencia De la sociedad ¿Qué va a pasar? Ahí como que hay Dos tiempos Este tiempo Que está Sobre todo Mostrándose En el caso De la asamblea Los juicios políticos Señalo Si hay que hacer Juicios políticos Hay que asumirlo No estoy negando Ese papel Pero hay que hacer Un plan Para también ver Cuáles son los problemas Fundamentales Que tiene el país Las urgencias Que tiene Y que no son Responsabilidad Solo del ejecutivo Sino también Del legislativo El tiempo Va a ser corto Y pienso Que si la crisis Económica Agudiza La crisis social Que ya está presente Niveles de desempleo Que van subiendo Migración Prácticamente Hay una nueva oleada De migración Sobre todo De los jóvenes Hay una fuga De cerebros Eso debería Preocuparnos Problemas De inseguridad Si respecto A eso Bueno Concentrado En la famosa Tabla de consumo No hay Respuestas De fondo Y en un plazo Muy corto Se ve que Los problemas Se van agravando Tendrá que tomar La sociedad La palabra Desde abajo Más allá De la CONAIE Más allá De la voz Del dirigente ISA Seguramente Habrá acción Social Porque la democracia No se reduce Solo a que pasa En la asamblea Y en el ejecutivo Sino también Que dice La sociedad Si el presidente Novoa No lee bien El momento político Que le ha tocado No cumple Algo De lo que Ha prometido Se puede Remojar Ese cartón Que le sirvió Como Ícono Para la campaña Electoral Napoléon Nos ha dicho Que por debajo Se cuecen Las habas Por debajo Se cuecen Los intereses Económicos De este país ¿Cuánto tiempo Le puede dar Los jóvenes Que votaron Por Novoa Los anticorreístas Que votaron Por Novoa La gente Que tiene esperanza En cambiar ¿Cuánto tiempo Le puede dar Ya no los 100 días ¿No? Ya no los 100 días ¿Qué se puede esperar? También La gente La sociedad Tiene urgencias Y va a haber Algunas líneas Llamémosle Rojas Que tendrá Que ir midiendo Para saber Cómo regular Lo urgente Con procesos Que requieren Más tiempo Porque No le vamos a decir A Novoa Resuelve el problema De la inseguridad En 10 días En 20 días Pero si va a ver Vamos a ver Qué signos tiene Porque Qué política Se lleva Frente a la Inseguridad Bueno En su Discurso Inicial Fue interesante A pesar de que Fue un discurso Muy corto Y dejó Nos quedó Debiendo Una visión Precisamente De lo que Tiene que hacer Un estadista Pero por ejemplo Seguridad y empleo Por ejemplo En seguridad ¿Qué dice? La seguridad Se debe A la falta De empleo Sí Pero el problema Es mucho más grave Yo diría Por ejemplo A veces es importante No que se dice Los silencios Entonces ¿Cómo resolver Este vínculo? La causa Fundamental De la crisis De este momento De inseguridad En el país Y de violencia Es la presencia De narcotráfico Que ha penetrado Y establece Vínculos profundos Y yo los llamo Orgánicos Primero con grupos De poder Y segundo También con estructuras Del Estado Entonces ¿Qué voluntad? A esto debiera llamarse Si hay acuerdo A ver Vamos a un acuerdo De reforma Para que la justicia Se depure O vamos a seguir En el mismo O vamos a un acuerdo Para una depuración De la policía Y para una depuración De las fuerzas armadas Para señalar Algunas de las tareas Si es que hay signos En esa dirección Que requieren Voluntad política Y claro Una vez que haya el acuerdo Se empezará el proceso No va a haber efectos inmediatos Entonces Puede haber Una voluntad También de la población De ir ampliando el tiempo El tiempo político No es un tiempo cronológico Se lo crea Y el gobernante Lo crea Mediante sus acciones Y mediante la posibilidad De abrir signos Y hacia donde camina Con algunas soluciones Y la sociedad Tiene sus tiempos De acuerdo a sus necesidades A sus urgencias Y a su situación Pero vamos a terminar Con esto Pero el 2024 Es un año atípico Porque es un año electoral ¿Qué va a pasar Con la alianza Pro gobernabilidad De la asamblea nacional? ¿Qué va a pasar Con un presidente Novoa Que dijo en el fondo monetario Que quiere ser reelecto? ¿Qué va a pasar Ya con la gente Que va a comenzar A hacer una pre-campaña? ¿Cómo va a ser el 2024? Esta es una de las dificultades Principales Porque Una de las características Hay varias características Que van conformando Nuestra democracia Más allá de que habremos Democracia representativa Liberal Uno de los aspectos Que ya hemos mencionado Es que es una democracia De cargos Es decir Los acuerdos De repatirse cargos No es una democracia De proyectos O una democracia De cara al país Otra Otra de las características Que tiene nuestra democracia Son los ciclos electorales Vivimos en tiempo electoral Permanente Si miramos hacia atrás El presidente De lazo jamás En el mes de febrero O sea que se habla de acuerdo No sé No sé qué va a pasar Porque el país Necesita Urgentes soluciones A su necesidad Salud Educación Seguridad Empleo Coincido con el ministro De economía Vega Este país Este país no es pobre Es empobrecido Y nos han empobrecido Los gobiernos Sucesivos Que han dirigido Los destinos De nuestro país Gracias Napoleón Buenos días Señoras y señores Hasta la próxima Agradecemos a nuestro compañero Fernando García Por siempre Mantenernos informados De lo que pasa En nuestro país Y también le agradecemos Al doctor Napoleón Santos Por haber colaborado Por habernos hecho Conocer Su criterio En cuanto a la situación Política De nuestro país Ahí está la entrevista Del día Nada más usted Tiene que Analizar Digerir la entrevista Y sacar sus conclusiones Al despertar Nada más Informa Educa Y entretiene Y le motiva a usted A que siga siempre Para adelante Positiva Y con una sonrisa De oreja a oreja Bueno queremos Initarle a todos Los seguidores De Gafa TV Ecuador Que van a salir A farrear esta noche Visiten Crisma Peluquería Los mejores Cortes Los mejores Peinados Un manicure Un pedicure Un masaje Nada más En Crisma Peluquería Visite Crisma Peluquería En el norte de Quito María Cristina Claro que sí En el sector El Inca En los guagos Cicapulíes Morte de Quito Ahí está Crisma Peluquería Para mejor atención Anote En el número telefónico Agende su cita Al 098-2233-979 Ahí le espera Crisma Peluquería Nos vamos a la pausa Y regresaremos Con Conozcamos de Cerca No te desconectes Quédese con nosotros Ya regresamos con más de Al despertar Por Gafa TV Online Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo ¿Te imaginas ser un piloto De un auto 100% Racing? Redin Motor School Lo hace posible Cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende con los mejores Redin Motor School Te espera En la calle de los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Contáctanos al 0984-669 Síguenos en www.redinmotorschool.com Hospital General Emedic Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Traumatología Artroscopía Cirugía General Laparoscopía Ophthalmología Microcirugía Fisioterapia Rehabilitación Medicina Crítica Cuidados Intensivos Anestesiología Terapia del dolor Ginecología Cardiología Pediatría Reumatología Cirugía Plástica Medicina Interna Otorrinolaringología Laboratorio Clínico Ecografía Rayos X Emergencia 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 a las 24 horas Contamos con Guardiaría Privada Le esperamos En la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Contactos Al 2536-680 Hospital General Hospital General M.Dix Center Lo mejor Para el cuidado De su salud Fantasías Te ofrecen Los más hermosos Y exclusivos Arreglos florales Para cumpleaños Aniversarios Y todo compromiso Social Además Bisutería fina Cosméticos Ropa para damas Y niños Peluches Globos metálicos Anchetas de regalo Y arreglos Personalizados Todo al por mayor Y menor Con precios De mayorista Fantasías Máfer Norte de Quito Llámenos Al 0981-825-633 En Fantasías Máfer Detalles Que encantan Fantasías Máfer Al despertar Ya estamos de vuelta Aquí en su revista familiar Al despertar Al despertar Siempre positivos Siempre agradecidos Con toda esa gente linda Que está en contacto Con nosotros Desde el norte Desde el sur Desde el centro De nuestra hermosa capital Gracias por esos mensajes Gracias por esas palabras De motivación Que sigamos adelante Por ustedes Lo haremos siempre Creo que agradecer La sintonía De los Santiago Mías Ahí En el barrio El Dorado Y también En la Alameda El señor Esteban Arias Nos está viendo En estos sectores De la capital De los ecuatorianos Todo aquí Está prendido Festejando Los 489 años De fundación De la capital De la carita De Dios Bueno ahora Si nos vemos Al segmento Conozcamos de cerca Gracias a ti María Cristina Gracias a Redding Motor School Si tú has Suena Aven Suena Un piloto De Racing Y no sabes A dónde ir Ve a un solo lugar A Redding Motor School Redding Motor School Lo hace posible Con cursos teóricos Prácticos Y certificados Si quieres ser el mejor Aprende de los mejores En Redding Motor School Te espera En la calle De los Fresnos Y Guayacanes Norte de Quito Para mayor información Comunícate Al 098-4660-964 Redding Motor School La mejor escuela De Racing Si escuchaste bien Redding Motor School La mejor escuela De Racing Así que si usted Quiere ser un piloto Así De los espectaculares Nada más Tiene que visitar Esta escuela De enseñanza Automotriz Bueno ahora Si nos vamos A conozcamos de cerca Y le vamos a invitar A todos los quiteños A los extranjeros Al turista Tanto nacional Como internacional A que nos acompañen En un recorrido Por el centro histórico De Quito Por las calles Típicas de Quito Conozcamos A los artistas De la calle A los músicos De la calle Aquí en Al despertar Adelante con el video Quito Patrimonio Arquitectónico De la humanidad También es ciudad Típica De estampas Humanas Que convocan A la solidaridad Y a la alegría Caminar por las calles De la urbe Estilo colonial Republicano Conocer a su gente Ver artistas populares Exponiendo sus habilidades Es regocijo propio Del Quito De cielo único En el mundo Un artista profesional Yo no soy Un mendigo Sino que Le hago llegar eso Porque Los señores De administración Como le digo De centro histórico Todos esos señores Piensan Que yo soy un mendigo Y yo no soy un mendigo Soy una persona Ante el turista En extranjero No ante Ante nuestro también Los músicos Bohemios Enamorados de la vida Y de la muerte Entonan melodías De amor Y desengaño De su sentir íntimo Así es que se padece En esta vida ingrata Donde el pobre no tiene Ante el rico valor Por ser pobre La humilla Lo desprece Y lo trata Con palias Sin alma Sin tener Corazón Julio Tobías Figueroa García Y si quiere Les presento Mis cédulas También Ya Yo soy bien Morlaco Hasta las calles Yo me crié En la ciudad de Guayaquil Y ahí yo estoy Andador por todas partes Con mi mujer Andábamos por todas partes Lo que yo hago Es arte Yo no ando Por ejemplo Pedir caridad Sería Me irse de casa En casa Diciendo que me ayuden Pero yo Ya estoy viejo Yo no puedo irme A una iglesia A pedir Yo Era Trabajaba en serenatas Tenía yo Compañeros Que trabajaban En la Casa Blanca Ya pero Ahora como ya Los Los amigos De los ajenos Quieren quitar la guitarra Quieren hurcar Todo eso Entonces para que La urbe Transitada por turistas Por quiteños Por coreños Se agita Con el rasgar De la guitarra Con la voz De lamento Del juglar El rico No sabe El dolor De la vida No conoce Que es hambre Ni conoce Sufrir El rico Solo vive Con el alma Perdida Recordar Que quiera Que algún día De la vida De la vida Sin recordar Si quiera Que algún día De la vida Bueno ya mataron El gusano Los bohemios Los artistas populares Son discapacitados Con aspiraciones De fama Y reconocimiento Soy La única persona De la familia Enfermo Pero base Pero base a mi esfuerzo A mi espíritu A mi capaz He sido una persona Que doy ejemplo A ellos Si Diosito me da Es mi afán Es grabar un CD Profesional Y ya no andar en la calle Y sobre eso Salir afuera del país Como ya tengo planeado Tengo planeado Ir a Europa Italia Estados Unidos España Todo eso Estos artistas populares Han venido De lugares lejanos A la capital Y aquí han forjado Su vocación Agradecemos a nuestro compañero Patricio Jaya Que siempre tiene Unos reportajes A pedir de boca Como dicen ¿No es cierto? Mire Cuando uno está En el centro de Quito A veces ni toma en cuenta A estos artistas Que están ahí Al ladito de uno Nada más uno tiene que Regresar a ver A cualquier lado Y ahí está Un artista Un artista Deleitándonos Con su arte La sugerencia Que hace al despertar Cuando usted visite El centro histórico de Quito María Cristina Claro que sí La sugerencia Es que colabore con ellos Que les ayude Porque este es su trabajo Y a él Gracias a su talento Nosotros también Nos ponemos Un ratito Nos ponemos alegres Nos ponemos a bailar O nos ponemos melancólicos Gracias a este arte Galito Miren Esa es la sugerencia Del despertar Que cuando estemos Por el centro histórico De Quito Colaboremos Con los artistas Mire Son parte del turismo Parte de nuestra identidad Bueno Quito Estás elevando Los 489 años De fundación española Y toda la capital Está festejando Todo el Ecuador Galito Así es Porque de diferentes lados Vienen Vienen de todos los lugares Vienen de la costa Vienen de la Amazonía Vienen de la sierra Realmente Estas festividades Es a lo grande Galito Porque todo el Ecuador Lo festeja Así es Así que tenemos que gritar Todos Viva Quito Viva Quito Y que viva los chullitas Quiteños Galito Así es Y con ese ánimo Nosotros lamentablemente Tenemos que despedirnos En este día Al despertar Ha llegado al final De su programa Este viernes Así es Galito Nos vamos Sin antes decirles Que no se pierdan La siguiente edición Que nuestro compañero Nos va a decir Unos piropos Y yo también A todos esos galanes A todos esos quiteños Lindos Les vamos a decir Piropos Así que ustedes No se pierdan El día lunes Nos vemos Chao, chao Rapa TV Online Presentaron Al despertar No se pierdan Gracias.